Bueno, momentos previos a la visita histórica del gobernador de la provincia. Bueno, estamos con el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. La verdad que felices de la visita de nuestro gobernador a venir a inaugurar estas aulas y estos talleres de usos múltiples en nuestras instituciones educativas. Desde un inicio de nuestra gestión, nos hemos preocupado por estar cerca de cada institución, trabajar de la mano de cada director para mejorar cada espacio, cada lugar y que los alumnos vengan a estudiar lo mejor posible y lo más confortable. Y hoy con esta visita, bueno, nos sorprendió cuando el gobernador quiso venir aquí y hacer el día del acto del maestro, que tiene mucho que ver todos estos docentes que hoy están trabajando y poniendo su amor y su empeño para que los chicos sean lo mejor posible, enseñando valores. Y enseñando, la verdad que todas estas pedagogías que hoy están importantes y que mejoran estos lugares y en estos espacios con los grandes programas que tiene hoy la provincia. Matías, ¿en qué consiste este salón de usos múltiples? Este es el taller de usos múltiples y dos aulas más que se hicieron por el exceso de matrícula que hoy tenemos en nuestra localidad y la poca deserción escolar, que eso también hay que valorarlo y eso es gracias a todo el trabajo en conjunto que se está haciendo hoy dentro del municipio. Gracias, Matías. Ahí lo liberamos, está llegando el gobernador. Muchas gracias a ustedes por estar. Ahí está llegando el gobernador de la provincia, a esta escuela. Está siendo saludado por las autoridades de la escuela, también por el intendente Matías Montoto, también por el legislador electo Maldonado. Bueno, papá. La verdad que desde que nosotros iniciamos esta gestión, tuvimos al lado de cada director, de cada institución educativa, para mejorar sus instalaciones, para ver cuál era su necesidad. Y por suerte tuvimos un gobierno provincial y un ministerio donde tenía muchos programas que trabajar coordinadamente con la municipalidad podíamos conseguir todo lo que hoy venimos de inaugurar con nuestro gobernador. Estos talleres de usos múltiples, estas aulas, este taller de usos múltiples aquí en la primaria, que esto llevó a que había una necesidad donde cada vez aumentaba más la matrícula de nuestro pueblo, cada vez había menos excepción escolar y sinceramente yo agradecido por todos estos grandes programas desde el ministerio, desde la provincia. Hay otro programa que también se llama Fondo de Desarrollo Urbano, donde nosotros lo utilizamos en el 2016 para llevar el gas natural a cada institución educativa, o ahí estamos por inaugurar el gas natural, la interna de este colegio y del IP200, para que los chicos puedan estudiar de la mejor manera. Nosotros desde la municipalidad y ustedes los docentes, ¿no?, tratar de enseñarle y que ponen el valor y la pasión en cada aula. Agradecerle mucho también a cada empleado municipal que trabajó para poder lograr esto, a las arquitectas de nuestro municipio, a los obreros que trabajaron en esta obra que fueron ex-alumnos de esta institución. Así que, bueno, sin más, no quiero ser tan extenso, feliz, de este día histórico para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, gobernador, muchísimas gracias, ministro, por estar aquí en Huerta Grande y poder venir a festejar, aparte de estas inauguraciones, el Día del Maestro. Muchísimas gracias. Agradecerles esta presencia el día de hoy tiene un altísimo significado. Primero porque tenemos una deuda con el Intendente de poder visitar las obras que había hecho y poder, bueno, dar cuenta de que el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio en función de las necesidades de la sociedad produce efectos y esos efectos son las del mejoramiento de la condición de edilicia para poder realizar nuestra labor en mejores condiciones. Pero también queremos aprovechar, y lo hacemos este Día del Maestro, para celebrar el Día del Maestro y agradecerles enormemente el trabajo que hacen. Nuestras maestras, nuestros maestros, todo el profesorado responsable en cada uno de los niveles, desde el inicial al superior, en esta provincia han tenido y tienen un rol relevante. Creo que es un día para reconocer, cuando hace poco terminó una nueva prueba Aprender que va dando cuenta de la evolución del sistema educativo, pero es decir, reconocer en función de las pruebas que se han venido tomando en estos últimos años la mejora constante que está teniendo el sistema educativo de Córdoba. De hecho, nuestra provincia se ubica entre las tres primeras, no importa quién más arriba, al medio, depende eso, cada año los resultados en lengua, en matemática, en ciencias naturales, en ciencias sociales, pero estamos siempre en ese pelotón de las provincias argentinas que van produciendo mejoras en forma constante. Para mí, una enorme alegría estar aquí, en el corazón del Valle del Pudín, que es Huerta Grande, festejando el Día del Maestro en toda la provincia. Este es el festejo del Día del Maestro en toda la geografía provincia. Es una alegría también hacer un método de escuela. Me decía el Hugo, que tiene un año menos que yo, me dice, acá viene mi padre gobernador, acá viene yo, acá viene mi hijo y acá viene nuestro nieto, me dice, así que mire si esta escuela tiene historia, es la historia del Huerta Grande. Por eso, una enorme alegría además poder dejarlos aquí, en esta querida escuela. Y también es una alegría porque acabamos de inaugurar el taller de su múltiple, una sala de jardín, acabamos de inaugurar el taller de su múltiple de aquí, que sin duda permite alegrar con más comodidades a los estudiantes. Para nosotros es muy importante que hagamos aulas permanentes. Fíjense que en estos poco más de tres años nosotros pusimos en marcha 1.740 aulas y ya hemos terminado 1.250 aulas nuevas en toda la provincia. Nunca en la historia de Córdoba en tan poco tiempo se hizo tantas aulas como hemos hecho estos años. Y lo mismo que con las escuelas, incluyendo los jardines de infantes que ahora estamos firmando con el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos firmando el crédito para hacer los próximos 30, incluyendo las escuelas PRO, que son las de alta tecnología de secundario, son 205 escuelas nuevas que estamos iniciando en este periodo de Córdoba y ya hemos terminado casi la mitad. Eso es Córdoba. ¿Y por qué es importante esto? No solo por los números, no solo por la cantidad de aulas. Es importante porque por un lado, para nosotros, si imaginan, sería imposible hacer visitando un aula por el punto de toda la geografía provincial y la verdad que la aula es tan como el cururú en todos lados de Córdoba. Lo pudimos hacer gracias a las intendentas y a los intendentes. La provincia ponía la plata y ellos se encargaban de la construcción. Y gracias a todos los equipos docentes. Muchísimas gracias porque si no hubiéramos trabajado juntos, no hubiéramos hecho esta cantidad de aulas ni de escuelas. Esto es el esfuerzo del trabajo conjunto y mancomunal. Vamos, queridas y queridos docentes, ustedes son quienes garantizan eso. A los padres, quiero pedirles que siempre, siempre, hagan caso de los docentes. Siempre, siempre, recuerden que los responsables de la educación de nuestros hijos somos nosotros los padres. que nuestras y nuestros docentes son la polia de transmisión que nos ayudan. Por eso hay que respaldarnos en la secuela. Y a la maestra, quiero decirme, gracias, querida maestra. Gracias, querido maestra. Ustedes son el testimonio viviente del presente y del futuro de esta Córdoba que quiere progresar siempre. Muchísimas gracias. Feliz día de la mudesta de nuestro mundo. Gracias, gracias. Así que hemos escuchado la palabra del senador gobernador de la provincia, Juan Echeverdi. Están estudiando casos exitosos de sistema pedagógico en todo el mundo. Desde Latinoamérica hay dos estados, nada más, subnacionales que se estudian. Uno de esos es Córdoba. Esto es nuestra Córdoba. Y esto no significa que hayamos alcanzado la perfección, ni mucho menos. Significa que debemos perseverar en la formación de nuestro equipo docente, sobre todo en momentos como lo que vive en el mundo actual, donde la tecnología, vieron que cambia todo. Lo que usábamos hace tres años no se usa más ahora. Entonces, imaginen que eso exige que el sistema docente también vaya adaptándose a eso para enseñarle a los chicos. Por eso la formación continua es clave, como esquema que implementa el ministro Rabac. Y yo, por todo esto, quiero agradecer a los docentes, felicitar al equipo de educación y decirles que, más allá de las crisis, más allá de la dificultad que tenemos los argentinos, la tabla que nos va a llevar en la tempestad del océano, buen puerto, es la educación. Los argentinos somos hijos de la educación pública y gratuita. Sí, está bien, pero la tabla que nos va a llevar a buen puerto, siempre la educación. Porque es la que nos prepara y nos permite superar dificultades. Y es una de las cosas que tiene Argentina, que nos detiene el mundo, y es lo que tiene Córdoba. Muchos hablan de que Córdoba bien, Córdoba tiene turismo, Córdoba... ¿Por qué? Porque los cordobeses tienen acceso a la educación y la formación. Por eso, hoy, más que nunca, en medio de la crisis, hay que reiterar que la educación es la prioridad absoluta para este gobierno provincial y para todos los cordobeses. Yo quiero reiterarles... ...de las escuelas proa que estuvo destacando, particularmente aquí en la zona de Veruna en la Ciudad de la Fuera, son más 400, ¿no? No, no, la escuela proa son 40. 208 escuelas son las que hemos iniciado. Y se están contribuyendo con un financiamiento hecho por el Reino de España. O sea que yo espero que el año que viene ya estén terminadas. Pero eso también es entrar al futuro, porque la formación de los chicos exige que cada vez más tengan lo que son las últimas tecnologías. Cada vez más también aparecen, así como por las crisis nosotros perdemos empleo, los argentinos se pierden empleo, hay un sector que sigue demandando trabajadores que está bien pagado, que es el sector de la alta tecnología. Entonces Córdoba tiene que estar allí formando su gente, porque es el sector que no está en crisis, que sigue avanzando, porque a mí juega la inteligencia humana, no juega la inversión en plata, sino la capacidad humana, que es lo que tenemos en Argentina y en Córdoba, gracias al sistema educativo público y gratuito. Por eso seguimos apostando a eso. ¿El gobernador se va a reunir el jueves con Alberto Fernández? No, no me dijo nada. No, no me dijo nada. ¿El gobernador? No, 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 no. ¿Se va a reunir antes de las elecciones? Sí, sí, a mí me lo pide con todo gusto. Yo recibo a todos los candidatos a presidente, es lo que corresponde. Y también... ¿Cómo es la relación con Fernández? No, no, es una relación correcta, como tengo con todos los candidatos a presidente. Lo que pasa es que no voy a ser yo el que le va a decir a los cordobeses que tiene que votar, ellos saben. Sí le pido a los cordobeses que apoyen la lista de Hacema por Córdoba a diputados nacionales, pese a que es una elección polarizada, porque es la que va a defender esto que hablamos de la educación. Pero, a ver, ustedes creen... Yo les voy a contar un ejemplo. Un ejemplo de cómo el gobernador no es así. Belville. Yo saqué por elección a gobernador, creo que más del 65%. En una de las fórmulas de cambio, el candidato vicegobernador, el actual intendent. Se eligió, dos meses después, y hace dos semanas intendent. ¿Saben cuándo sacó el intendente Belville? Contra el candidato un 70%. El cordobes. Por eso yo creo que... ¿Ustedes creen que yo voy a influir en alguien? ¿Cuál es su posición? La política se parece más al cordobesismo, según... No, no hablo de cordobesismo. Nosotros los cordobeses somos parte de la Argentina profunda. El cordobesismo, lo mismo que la isla, se dijo en un momento histórico para resaltar la cualidad de la otra. Nosotros somos parte de la Argentina federal y profunda los cordobes. Y sí tenemos orgullo, desde la peperina al mate dulce, pasando por todas las cosas que hacemos. Bueno, pero es lo menos que cuente. Pero te quiero decir que no es importante lo que diga cada dirigente. Porque usted, si alguien cree que yo no voy a que se cambie el voto a algún cordobes, a presidente, se equivoca, pues reitero, doy el ejército... Sí, por supuesto. No, no, no. Mi compromiso, no, mi compromiso es tener una excelente relación con el próximo presidente. Ese es mi compromiso. Y lo digo antes, lo diré durante, y luego después. Porque es mi responsabilidad como gobernador de Córdoba y respetar las expresiones de todos los cordobeses. Este es mi compromiso. Eso desde ya está garantizado y lo saben todos los candidatos a presidencia. Gracias. Bueno, ahí están las declaraciones. Luego de algún tiempo aquí en este Valle de Punilla. Declaraciones en este día especial, previo al día del maestro. Está el gobernador saludando a todos los docentes en este acto realmente importante. Aquí en Cuarta Grande con el recibimiento del intendente, las autoridades. También un reconocimiento a muchas maestras destacadas acá en el Valle de Punilla.